10, 20, dame más. Mira cuántas. ¿Cuántos coquetes? Dámelo a mí, que quiero coger más. Wow, este es muy grande para mí, pero lo voy a hacer. Mira qué grande. Uno, dos, hay, dos, tres. ¡Ay, mira! Con tres. Qué gros, ¿eh? Muy gros. Está muy guay. Me faltan poquitín más. ¡Ay! Me faltan poquitín más. 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 Gracias.